Saludos mis queridos lectores, esta ya es la tercera vez que intento hacer este video No soy lo que llamaríamos un experto en la cuestión de improvisación y elocuencia pero pues vamos a tratar de hacerlo por esta vez, a ver si me sale bien Bueno, vamos al grano, en esta ocasión quiero darles unos pequeños tips y mostrarles como es que se dibuja Erika de mi cómic Living with Hipster Girl and Gamer Girl Bueno, vamos a la obra, primero lo que siempre hago al dibujar es empezar con unas líneas básicas lo que ustedes llamarían el esqueleto Esto más o menos nos da una idea de cuál va a ser la posición y la forma que va a tener nuestro dibujo Vamos poniendo los elementos, la parte, mi parte favorita, los senos donde van a quedar las caderas Bien, esta es como la forma más básica los elementos más básicos que tenemos para empezar el dibujo Vamos a continuación, ya a agregar más detalles Entonces la forma de la cabeza Cuello Vamos recordando Los senos siempre tratemos de hacerlos un poquito, pues darle una forma natural a los senos O sea, no tienen que ser dos globos totalmente esféricos tratamos de hacerlos un poquito caídos como para que se vean un poquito naturales Igual recuerden que no tiene que ser perfecto El estilo del cómic permite ciertas libertades, no tiene que ser unas proporciones perfectas No tiene que ser ¿Listo? Continuamos Brazo Vamos hacia la cintura Definitivamente soy bueno para la cuestión de dibujar La palabra no es mi fuerte Definitivamente no sé qué decirle No sé con qué tratenerlo Algunas personas mientras dibujan dicen cosas o algo interesante No tengo ni idea de qué compartir con ustedes Bueno Creo que ya tenemos más o menos un bosquejo de lo que será el dibujo ¿Listo? Vamos a seguir completando los detalles No sé, vamos a ir de pronto arreglar un poquito más la cámara para que se vea completa ¿Listo? Nos vamos hacia los brazos Hacerla con los puños cerrados Aquí podemos hacerla tomándose la cintura Recuerde siempre darle cierta Los cuerpos femeninos siempre tienden a tener las líneas estilizadas Vamos a ver Vamos a proceder con lo que es la cara Empezamos con las cejas Para que nos den Respecto a la cara Empezamos aquí Primero con unas líneas sencillas Tratemos que los ojos queden en una posición Que sea proporcionada Para eso hacemos la línea guía aquí y aquí Las pupilas de Érica siempre son pequeñas Los labios Ahora procedemos Con el detalle del cabello Su clásica moñita Su cola de caballo Muy bien Ya tenemos Ya se empieza a reconocer más la chica Ahora vamos entonces con lo que es la ropa Ella siempre usa un gran y un amplio escote La verdad no sé cómo se llamará este tipo de blusas No conozco mucho de lo que es la ropa que usan las chicas Su clásico embliguera El detalle que siempre caracteriza a mis dibujos Y es que se note un poquito la ropa interior que lleva Es como que ese rasgo característico y enfermo Que siempre caracteriza a mis dibujos Bien Y aquí la tenemos Luego pues simplemente es cuestión de De borrar Debí haber preparado El borrador desde un principio Ah listo aquí ya lo tengo De borrar las líneas que nos abren Las líneas guías Vuelvo y repito No pretendo con este video Con mis ilustraciones Decir que soy un maestro Que soy un prodigio del dibujo Simplemente hago esto Me divierte hacerlo Me divierte compartirlo con ustedes Y pues si puedo de pronto Mostrarles algo O sea esto es como una manera De mostrarles a ustedes Como es la forma en que yo dibujo Es algo sencillo No tienen que frustrarse Si a la primera no les sale Es cosa de práctica también Listo Ahora vamos a proceder Con trazar un poco más fuerte las líneas Gracias por ver el video Listo En serio les pido mucha paciencia Con este primer video La verdad porque es Es la primera vez que lo hago Y aunque sé que Que pues no me están viendo Siempre da un poco de pánico escénico La verdad Como les dije ya Mi fuerte es el dibujo No No la palabra Ni mucho menos El entretenimiento Vocal No sé como se llamaría Esto Vamos a ver La parte de aquí De acuerdo Bien De ahí en adelante Ya es los detalles Que ustedes quieran agregar Al dibujo como tal Pero pues Esto es en sí lo básico Muchísimas gracias Por acompañarme En estos minutos Les pido nuevamente Disculpas No Es la primera vez Que lo hago Trataré de ser Un poquito más elocuente Para la próxima vez Y nos vemos En la próxima oportunidad Muchas gracias Gracias por apoyarme Y no dejen de comprar Mi libro Para el próximo 8 de junio Que será el lanzamiento Chao mis queridos Lectores